Bien, pues aquí tenemos cirlón molido en una proporción de 80-20, 80% carne, 20% grasa. Si tú, como yo, no tienes un molino en casa de carne, puedes acudir a tu carnicería de confianza y solicitarle al carnicero que te muela la carne. Como te dije, aquí tenemos un kilo de carne y la vamos a azonar solamente con dos cucharadas de sal, una cucharada de ajo en polvo y como ya no puede faltar, pimienta. Bueno, ya que pusimos todos nuestros ingredientes sobre la carne que vamos a utilizar para la base de nuestras hamburguesas, nada más queda mezclar todo muy bien. Te manda saludos la jefa Perla. Bueno, estamos... Hoy estamos en una ocasión especial porque es la primera vez que grabamos un video con público en el set. ¡Venga, Rulo! Bueno, ya que tenemos la carne sazonada, vamos a dejar reposar unos minutos. Ya que dejamos reposar la carne, yo voy a hacer aproximadamente tres hamburguesas nada más. Vamos a agarrar una pequeña pelotita. Ya que tenemos esta pelotita, vamos a oprimir en el centro de la hamburguesa y le vamos a... y le vamos a poner queso en medio. Y listo. Ya que cerramos nuestra hamburguesa, vamos a poner sobre una base plana. Y este proceso lo podemos hacer con ayuda de un molde para hacer hamburguesas, pero yo en este caso quiero que queden un poquito más caseras, pues un poquito más artesanales. Este proceso lo vamos a repetir con todas las hamburguesas que vayamos a hacer. Pues inicialmente íbamos a hacer solamente tres hamburguesas, pero nos salieron cuatro. Una vez que ya tenemos las hamburguesas con forma, las vamos a llevar al congelador y las vamos a dejar ahí por aproximadamente 15 minutos. Esto con la finalidad que cuando lo llevemos a la parrilla no se nos estropeen nuestras hamburguesas. Y lo que sigue, no hay necesidad de darle mucha explicación. Ponemos una sartén al fuego y metemos nuestras rebanadas de tocino a freír. Mira, como ya te he dicho en videos anteriores, a mí no me gusta que el tocino quede muy frito, así que con esta textura para mí ya está perfecto. Pero si a ti te gusta que quede un poquito más cocido, adelante, es tu gusto. Y ya solamente queda sacar del fuego el tocino. Y ojo, con la grasa que quedó, no la tires, la vamos a ocupar. Y en el mismo sartén vamos a caramelizar nuestras cebollas. Agregamos sal, salsa soya y revolvemos muy bien nuestras cebollas, evitando que se nos quemen. Y una vez que ya obtuvimos una coloración de color caramelo, vamos a agregar un toque de chile en polvo. Volvemos a mover y dejamos reposar. Y ya que tenemos nuestra parrilla precalentada, vamos a meter nuestras hamburguesas al carbón. De principio no las vamos a meter directo al fuego, las vamos a dejar un poco a fuego indirecto y vamos a tapar nuestro asador. Y ya que pasaron aproximadamente 5 a 7 minutos, abrimos nuestro asador y le vamos a dar la vuelta. Yo estoy ocupando esta palita de madera, muy vieja por cierto, que siempre ocupan los asados. Y una vez que las hamburguesas ya están selladas, ahora sí las vamos a meter a fuego directo. Ya que pasaron otros 5 minutos a fuego directo, le vamos a dar otra vuelta, esto con la finalidad que agarre una costrita por el lado donde se había sellado primero. Ya que están casi listas para salir de la parrilla, le vamos a dejar caer una rebanada de queso amarillo a nuestras hamburguesas. Pero, ¿y por qué uno y no mejor dos rebanadas de queso? Y ya que le pusimos el queso a nuestras hamburguesas, vamos a taparlas por 20 segunditos. Y lo que viene a continuación es una verdadera obra de arte. Ay, papaya de celaya, ¿a poco no se te antoja? Y estas hamburguesas no necesitan nada más, pero yo voy a preparar un aderezo de catsup y chipotle. Yo estoy utilizando un pan brioche al cual le vamos a poner una buena cama del aderezo que antes te mencioné. Y sobre este le vamos a poner nuestra hamburguesa. Ya nada más para decorar y acompañar el sabor, le vamos a poner dos rebanadas de tocino, nuestra cebolla caramelizada y a la tapa superior del pan le vamos a agregar una cucharada de mostaza y solo un poquito de mayonesa. Tapamos esta obra de arte llamada hamburguesa y nada más, permíteme mostrarte cómo se ve de chula esta hamburguesa. Y en lo que destapamos y servimos esta cerveza, déjame recordarte que si aún no estás suscrito al canal es un buen momento para hacerlo y no olvides dejar tu like. Y pues bueno gente, este fue el resultado de la receta del día de hoy y no queda más que comprobar el resultado. Y la mejor manera de acompañar esta hamburguesa es con la cerveza. ¡Suscríbete al canal!